Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas del corazón. La Mechita Atención muchachos, la importante decisión que podría tomar el Polillas da Silva con América ahora en adelante. Tras lo que ha sucedido, ya se los voy a contar, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejar su like, su me gusta en este video y compartir el video y el canal. Bueno muchachos, nadie puede negar que estamos viviendo una muy buena situación, yo estoy feliz, estoy encantado, de verdad, se siente uno que frío hace en la cima, así de sencillo es, pero no hay felicidad completa y la verdad es que todavía sigo pensando en lo de Joel Gratero. Sí, ya Joel ha mostrado que está con la mejor disposición para su recuperación. Hoy les subí un video contándole a ustedes, mechiteros, lo último que han dicho los expertos sobre la cirugía, sobre muchas cosas, tiempos de recuperación. Los invito a que lo vean, pero queda uno ahí con el sin sabor, porque al final esa victoria ante el Chico, muy merecida por el trabajo que hizo América, por la eficiencia de cara al arco, por cómo supo manejar los tiempos. Por ahí les he pegado en las redes, los que nos siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter, el mapa de calor de Duván Vergari Barrios y es una locura. Todo lo que recorren, cómo defienden, mejor dicho, sin dejar de atacar. Muchas situaciones hay, pero ahora la realidad es que estamos sin Graterol y vamos a estar sin Graterol por un gran tiempo o por un largo tiempo. Y América, todos sabemos, no se puede contratar, no hay ventana de libre, nada, nada de nada. Y por esa situación, Soto va a ser el arquero titular y David Quintero el suplente. Ahora bien, yo sí quiero preguntarle ahora a todos los que decían, no, pero ¿para qué le dan minutos a Soto? ¿Por qué profesor Polilla de Silva le dan minutos? Sí, porque hay unos que no les gusta nada, ¿no? O sea, eso es un mal que se ha vuelto endémico y que se expande en América con la hinchada. No les gusta nada. Pues muchachos, ahí está. Vean lo que es un técnico que piensa futuro, que planifica. El Polilla dijo, necesito que este señor, el señor Soto, tenga minutos porque se me va a Graterol a la selección constantemente y pensando además en una expulsión, en una lesión que al final desafortunadamente se da mucha fuerza para Joel. Yo sé que va a volver más fuerte que nunca. Y esa es la situación. Ahora, hay que hablar un poquito de eso. Ya les voy a contar, pero antes recuerden, si tienes un producto, una marca, un emprendimiento y quieres llegar a más personas para vender más, puedes anunciarte aquí, en el canal de La Mechita. Tenemos los planes más económicos, un plan para emprendedores especial que es el más económico de todos. Y fuera de eso, por el mes de octubre, si toman la publicidad con nosotros, te damos el primer mes gratis. Si está interesado, escribe al 320-492-5458. Listo. Y uno va y habla de David Quintero, ¿ya? Desafortunadamente, Joel se lesiona. Ruptura del tendón rotuliano. Y ahora Soto nuevamente tiene la posibilidad de ser el titular en América. Recordemos, porque ya he escuchado voces de algunos diciendo, No, Soto, esto se acabó, se fue Joel. Que Soto viene a muy buen nivel. Y que tal vez con Lucas González no tuvo su mejor participación. Recuerdo el error que cuesta el penal en cuadrangulares ante Medellín. Pero había una situación. Que Lucas González le pedía a Soto ser un arquero líbero. Estar saliendo de su arco. En otra, estar más adelantado de lo que normalmente está un arquero. Y eso, para mí, a Soto le creaba cierta inseguridad. Porque él no estaba acostumbrado a eso. Hoy con Polilla el tema es diferente. Es un arquero que está bajo los tres palos. Clásico. Yo tengo fe en Soto y hay que apoyar a estos dos muchachos. Ojo con eso. Ahora bien, vámonos al tema de David Quintero, muchachos. 26 años, canterano de la América. Lo subieron al equipo en 2016. 1.90 de estatura. ¿Ya? Y recordemos que tuvo su deuda ante Bucaramanga en mayo del 2023. Y el hombre, apenas con 10 minutos de juego, lo puso Guimaraes a los 25 años. Aquí que tanto alegamos que no, que es que no le dan oportunidad. Y preciso, se lesionó. Rotura del ligamento cruzado anterior. En una salida que trató de quitarle un balón a la encina. Y el arquero estuvo hasta hace muy poco, todavía recuperándose. Y le ha llegado su momento. De ahí se desprende esto. Ustedes recuerdan, muchachos, que Polilla dijo, le voy a dar la copa a Soto. Y si hace lo mismo con David Quintero, yo me monto en ese bus. Porque entonces, ¿cuándo va a tapar Quintero? ¿Hasta cuándo hay que esperar? Yo creo que él merece su oportunidad y creo que su momento ha llegado. Para mí, Soto debe ser el titular en liga y a David Quintero daría una copa. ¿O no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Cuándo lo vamos a ver? ¿Si no es ahora? Bueno. Es una decisión que podría tomar el Polilla si se ajusta a lo que ya hizo con Soto y Graterol en liga y copa. Leo sus comentarios. Y también previniendo cualquier cosa que Soto no esté, que Quintero tenga minutos. No es un dato menor. Leo sus comentarios, muchachos. Recuerden, deli Granola Manala, la mejor granola de Colombia. 3-17-2-86-14-26. Para que hagan sus pedidos. Natural, artesanal. La recomiendo. Buenísima. Farisports, todo en camisetas de la América. Las del semestre pasado están en promoción. La pantalla IPTV para que vean los juegos de nuestro equipo. El fútbol colombiano. Escriban al WhatsApp. 300-4-143-93-57. Y miel en monasterio. Todo en miel. Los mejores derivados de la misma. Natural. 300-377-02-40. Recuerden, muchachos. Suscribirse, compartir. Cuídense y hasta pronto.